FM 89.1 Radio Universidad Hoy todos sabemos que en el medio de transporte está muy complicado viajar no hay choferes, en la empresa tenemos menos de la mitad de compañeros trabajando y la verdad es que se toman el detenimiento de Charmin sin causa de cura ¿Esto fue el viernes, Luis? Sí, esto fue el día viernes, estando yo trabajando me llama mi señora llorando de que me llevo un teledama donde no entraba la estrella ¿Recibiste vos solo el teledama o otros compañeros más también? De este año, yo soy el primero de este año en los años anteriores, lo que fue el año pasado, han despedido 15 compañeros y el año anterior han despedido otros 15 compañeros más que ya vamos en un distal de 40 compañeros de pedido ¿Y ellos dicen como el telegrama, como que justifican tu despido o es sin causa? Sin causa, sin causa Pueden venir a revisar mi legajo en la empresa que tengo un legajo donde no tengo ningún choque, no tengo parte de servicio no tengo nada, nada que acredite que me puedan echar con causa Claro Es, bueno, raro, ¿no? Es como una reducción de personal sin motivo y vos decís encima que faltan choferes, o sea, la verdad que no tiene mucho sentido Y acá, mirá, el único sentido que tiene es que tanto yo como unos compañeros siempre hemos estado en disposición de compañeros que han tenido problemas y eso a la empresa no le afecta, le afecta a la empresa porque lo que la empresa quiere es que estemos todos divididos y no haya compañerismo acá Entonces, acá donde me tienen que defender el cuerpo delegado y lo que es UTA mirá la hora que es y nadie se presenta ni el cuerpo delegado que nos tiene que representar a nosotros en la empresa como tampoco UTA en nuestro sindicato Claro, o sea que tus representantes, nada, tus compañeros haciéndote el aguante pero los que realmente te tienen que presentar, no aparecieron No aparecieron nadie, no aparecieron nadie Nosotros estamos acá de las 3 de la mañana, lamentablemente, con esta medida de fuerza porque sabemos que hay mucha gente que depende del transporte público pero bueno, lamentablemente, la única manera que encontramos como para llamar la atención desde el gremio o para que no me pueda dar una mano porque hoy por hoy, como está la situación del país está muy complicado y bueno, la verdad me gusta la de Dios y sin el apoyo de nadie Está el galleo Fernández del otro lado también que quiere hacerte una consulta Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, nada, lamento mucho lo que está pasando ojalá que puedan revertirlo y segundo, me quedo con eso último que dijiste me parece que sacaste las pies del plato, ¿no? de algo que está muy armadito entre el sindicato y la empresa y cuando hay algún rebelde, bueno, le pasan pasura ¿Eso es eso? Tal cual, mirá, yo estuve postulado para delegado para las próximas elecciones que yo saben como saben que soy una persona que me preocupo por los compañeros y la verdad que lo que se está viviendo hoy en la empresa con amenazas, despidos arbitrarios la verdad que estamos pasando un muy buen momento de lo que pasó con lo de Leandro Canaria tenemos la protección tanto del cuerpo delegado como de la empresa estamos a la deriva sin que nadie pueda hacer algo por nosotros ya te estás dando cuenta que yo hoy estoy acá con mi familia de las 4 de la mañana y no cayó ningún representante Qué barra, y escuchame, ¿cuánto hace que estás en la empresa? ya lo dijiste, te pido disculpas, le vuelvo a preguntar ¿y cuántos son los compañeros? Y nosotros, yo hace ya 8 años que estoy en la empresa somos alrededor de 600 compañeros hoy éramos 640 y algo, pero ya te digo entre los 40 y algo que echaron estamos ahí entre los 500 y 600 compañeros Luis, con respecto a esto que decís que desde que empezó la cuarentena hace un año atrás ¿la línea tomó decisiones de que salgan menos servicios a trabajar? La decisión no la tomó la empresa debido a los compañeros que son de riesgo tenemos casi 100 compañeros que son de riesgo que bueno, no están trabajando a eso hay que sumarle ahora en este tiempo los compañeros que salieron de vacaciones y a eso también hay que sumarle a los compañeros que se van enfermando por diferentes motivos y por COVID, porque de la forma que estamos trabajando lamentablemente, nos terminamos contagiando yo trabajando, me contagié COVID y por el mal trabajo y la mala manera que estamos y aparte de contagiarme, yo terminé contagiando a mi familia poniendo riesgo a mis hijos, a mi señora y por suerte no pude contagiar no contagiarme a mis padres que ya son mayores y son de riesgo Bueno, una situación muy pero muy complicada ¿crees que se van a presentar los delegados en algún momento? ¿o crees que nada de esto va a suceder? Y yo, mirá, por cómo destaca la situación yo creo que no se van a presentar y no van a dejar de deriva tanto a mí como a mis compañeros yo lo que estoy pidiendo es que se presente alguien como para dar una solución o una explicación de lo que está pasando ya van a ser las 10 de la mañana y no tengo el apoyo de ningún cuerpo delegado ningún representante gremial y estamos todos acá mirándonos a la cara uno al otro como diciendo qué es lo que va a pasar Claro No quiero dejar pasar algo que dijiste por el camino y es que por culpa de mal manejo te contagiaste y después contagiaste a su familia ¿cuál es el mal manejo? ¿qué es lo que están haciendo mal? ¿cuáles son las condiciones que no corresponden? Y que acá no se respeta la cantidad ya de por sí, por ley tiene que haber una cierta cantidad de transportes en la calle que hoy no se está cumpliendo a raíz de eso, sufrimos la presión de trabajar como no se debe nosotros, la última ley es que bueno, como todos saben podemos llegar a ser 10 pasajeros parados hoy se puede parar en cualquier panel de la ruta y vas a ver que las unidades van como antes que pasen la pandemia explotadísimos de gente explotadísimos de gente y nadie se encarga de regular de este tema que más nos llegan a fraccionar si nosotros no estamos trabajando de esa manera los compañeros, más los compañeros que tienen menos antigüedad son presionados por la gente de la empresa que se trabaja así cuando no se debe y esto es lo que conlleva a que tengamos una sobrecarga en la unidad de gente y por esa misma gente nos terminamos contagiando y no solamente nos contagiamos nosotros como me posumí y termino contagiando a mi familia hay compañeros que tienen la mujer de riesgo o los padres de riesgo y la verdad es muy complicado y el día a día se lo vive mal de acá no solo por eso porque es entendible que la gente no puede viajar y cuando suben a la unidad con la primera persona que se descarga es con el chofer que está ahí que es la cara visible hemos sufrido agresiones físicas lo más común son las puteadas las escupidas y son cosas que tenemos que aguantar día a día y hoy que por ahí necesitamos la ayuda del gremio un representante a la hora que ya no tenemos nadie Claro Te pregunto por último para ir cerrando el tema de seguridad en las unidades ¿Cómo están? Porque sabemos bueno, hace dos años pasó lo de Leandro pero todo el tiempo ocurren hechos de inseguridad arriba del colectivo y son ustedes están a merced de los locos de los delincuentes No, mirá con el tema de inseguridad seguimos igual ya viste que hace poco mataron al compañero Pablo Flores y nosotros tenemos un barco acá en el kilómetro 42 en el barrio Barnaza en una semana es un barco que no tiene salida solamente tiene una entrada y una salida y hemos sufrido el robo de tres compañeros no me acuerdo si son más pero son tres compañeros que hemos sufrido el robo en ese barrio y así todos los días tanto en Villa Escaso en el 39 en la Frenta y nadie nos da una seguridad nadie en las promesas que nos hicieron de los controles a la noche no el sí en los controles en los barrios tampoco o sea estamos en la deriva en lo que hay más grande estamos en la deriva y bueno yo que estoy acá en la empresa hace el 20 lo que estoy viendo día a día tanto en la mañana que andamos en madrugada como los compañeros de la noche hemos sufrido agresiones físicas y bueno te voy a repetir no es sin ir más lejos por la situación en la que sigo trabajando la misma gente gente mayor gente toda la verdad que a ver por ahí las agresiones las sufrimos de todas las dos Luis te agradecemos este contacto que hayas charlado con nosotros que nos cuentes un poco que es lo que está pasando y también a la gente que por ahí no entiende nada que se quiere tomar un bondi y bueno que sepa por qué no está ocurriendo te agradecemos este contacto te agradezco a vos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca